... ...Guadarranque celebra sus fiestas del Carmen... ...en esta ocasión, la jornada del martes... ...con una fiesta infantil en este día 16 de julio... ...previo a la celebración de esa procesión marinera... ...que tiene lugar no solo en este núcleo poblacional... ...sino también en otros como Puente Mayorga o Torre Guadiaro. Nos centramos en Guadarranque porque en la jornada de este martes... ...por la mañana, mediodía, se celebra una fiesta infantil... ...donde hay un cañón de espuma, atracciones hinchables... ...y mucha diversión para los pequeños... ...que se acerquen a este núcleo poblacional sanroqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!